Hola amigos, hoy vamos a preparar este delicioso flan de leche condensada. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like y dejarme un comentario por aquí abajo. Comenzamos la receta. Necesitas 5 huevos, 200 gramos de leche condensada y 500 mililitros de leche. Bate los huevos con fuerza. Añade 200 gramos de leche condensada. Esto es opcional, pero puedes añadir una cucharadita de esencia de vainilla para dar más sabor a tu flan. Ahora añade los 500 mililitros de leche. Pon el caramelo en la flanera o molde. Lo puedes hacer poniendo 100 gramos de azúcar en una sartén a fuego medio. Sin mover la sartén ni el caramelo, en 5 minutos estará listo. Ahora, usa un colador para poner tu mezcla en el molde. Tapa el flan. Si no tienes flanera, pon una tapa a tu molde. Pon unos 2 centímetros de agua en una bandeja de cristal y coloca el molde encima. Al horno a 200 grados, 40 minutos. Espero que te haya gustado esta receta. No te olvides de dejarme un buen like o un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder la próxima receta, suscríbete gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos.